Y Emilio, ¿qué has aprendido de estos días? Hay mucha gente que se desespera, hay otros que voltearon hacia adentro, voltearon hacia la lectura, y conforme pasaron las semanas, como que, dependiendo de cómo sea cada quien, dices, oye, no es tan grave estar tanto tiempo en casa, aunque estemos acostumbrados mucho a las sensaciones y a los estímulos de afuera. ¿Qué aprendiste? Aprendí muchísimas cosas, Javier. Siempre me he valenciado de ser un tipo paciente, de ser un hombre que tiene paciencia, tranquilo, y en esta etapa me he dado el gusto, una de mis grandes pasiones es la lectura. Entonces, he leído ya en estos cuatro meses que empezó esto de la pandemia del coronavirus, ya he leído siete libros completitos, ¿no? Algunos de ellos de más de mil páginas, pero diariamente leía entre 150 o 200 páginas, me ponía esa meta para terminarlos más o menos en una semana. Ya los terminé. Acabo de terminar de leer Un Mundo Sin Fin de un escritor galés que se llama Ken Follett, un libro que me encantó porque habla de cómo era la vida en la Edad Media en la Gran Bretaña, concretamente en una aldea que se llamaba Kingsbridge, en Inglaterra, y la verdad, muy, muy interesante, ¿no? Un Mundo Sin Fin de Ken Follett. Él es el autor de otro libro muy bueno que se llama Los Pilares de la Tierra, y aunque parezca que la cultura de la Gran Bretaña no tiene nada que ver con nosotros, a mí me llama mucho la atención porque tuvimos la fortuna de estar ahí en la Eurocopa del 96, y te das cuenta que, pues, como nación es una gran nación, ¿no? La Gran Bretaña, en Inglaterra, en este caso, Gran Bretaña es la isla. Y entonces, para mí fue muy interesante leerlo, lo terminé de leer ya. También terminé de leer un libro que me regaló Pavel Granados, el director de la Monoteca Nacional, con la vida de José Agustín Ramírez, el gran compositor guerrerense de mi tierra, un libro también estupendo. He estado repasando libros antiguos que había dejado por ahí a la deriva, que no había terminado de leer. Leí por 400 veces ya en mi vida El Padrino de Mario Pucho, que es un libro que me encanta. Todos los años lo leo una vez, porque me deja muchas enseñanzas también, ¿eh? Sí, cómo no, cómo no. La gente debe saber, Emilio, que eres una gente muy culta, eres licenciado en Historia, te encanta el pasado, te encanta conocer por qué somos lo que hoy, cada una de las, digamos, divisiones que tienen las razas de la humanidad, ¿no? Sí, hay un libro maravilloso que me regaló el licenciado Velázquez Briceño, Ernesto Velázquez Briceño, que fue el anterior director de la Monoteca Nacional, que se llama De Animales a Dioses. Es un libro con un trabajo de investigación tremendo de un escritor israelita llamado Noah Yobah Harari. Un librazo, ¿eh? Que viene desde la época de que el hombre empieza como los neandertales en el mundo y de ahí después cuando empiezan a tener uso de razón todos los conocimientos que va adquiriendo. Se llama De Animales a Dioses. Muy recomendable también, ¿eh? Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!